Música Hola soy Tony con el personaje Rayo Bucentauro en otro nivel 200 de Gremio Dark Souls de Servidor Alma Estoy en el camino de Brakmar en la posición menos 23 menos 1 de la llanura de Kania Ahí está Para hablar con el Príncipe Güey que me dé una misión Vaya ya eres suficientemente fuerte y creo que te aceptaré entre mis compañeros Vete a reclutar a otros y a escapar si te bajas bien te daré como recompensa un trofeo soberbio que han dado durante mis aventuras a su servicio Y me da la nueva misión Sweet Güeyal Que consiste en que el Príncipe Güey te ha pedido un sequito digno de su estatura Teniendo en cuenta sus proezas en combate, su dieta particular y su sentido de la estética Necesitarás por lo menos a 4 personas para que te ayuden Ve a contratar a algunos habitantes de Bonta También necesitarás una buena cocinera para los platos picantes que sorprenderán el paladar del Príncipe Mejor buscar en Brakmar y por último ¿Por qué no contratar los servicios de alguien de Pandala para añadir un toque sóptico? Muy bien, pues hay que buscar a gente que quiera ser parte del séquito del Príncipe Güey La recompensa a un casco roto de cháfer 348.000 puntos de experiencia y 5.700 camas He hecho caso, me he venido a Bonta Hasta la posición de 99-61 del barrio de los leñadores Voy a entrar a la taberra jarra de palo Para hablar con el criado 2 Yo servir a un príncipe Ya me gustaría, pero no tengo librería adecuada para la ocasión ¿Y si yo te consigo una? Entonces será un honor servir al príncipe Estas son mis medidas, las he anotado en este pergamino Sí señor, he conseguido las medidas del criado 2 2 ha apuntado sus medidas en este pergamino Para que la librería que confeccione Paco Rábano le quede bien ajustada La medida que indica para la confección de los calzones seguramente tiene por objetivo inversión a las cortesanas En caso de duda consulte a un farmacéutico Sigo en Bonta, la posición menos 28, menos 50 Voy a entrar a la taberna del pan quemante Para hablar con el criado Lelis Danla A ver que me dice ¡Seguino príncipe! Debe de ser rico si es príncipe, ¿no? ¿Entonces cuánto paga? El príncipe es generoso Les da 5.000 camas a sus criados hasta su boda ¡Es una castidad correcta, te sigo! ¿Tienes algún vestido para mí? No, pero te puedo recomendar un sastre Puedes utilizar mis camas ¡Me quedo bien! En cuanto esté vestido como he tenido, me voy al castillo Cierro el diálogo Atención, porque he perdido 5.000 camas así de vellón Se ha actualizado la misión Y ya tengo dos en gris Ahora estoy en los alrededores de Pandala 25 menos 34 Para entrar al dojo de Pandala Voy a hablar con el maestro de Pandabusu Todavía tiene muchas cosas que aprender ¿Quieres enterarte conmigo, Rayo Centauro? Pues sí, enfrentarse al maestro Se ha lanzado a la lucha contra el maestro de Pandabusu De nivel 200 También vale enfrentarse a uno de sus discípulos Así que no os preocupéis si os sale el discípulo en la lucha A mí me ha salido el maestro Porque es un cabroncete de 1.800 de vida Al que le voy a pegar Todo lo que pueda Masacrante y palita del juicio Venga, Majo A ver qué haces Ahí va Vale, qué borrachuzo Se ha curado 558 Con reconstitución Bueno, ha invocado un aracna mayor A ver qué pasa aquí ¡Ahhh! Se ha hecho Una disminución increíble De daños Bueno, vamos a cargarnos Al aracna mayor Y ya se le pasará el efecto Al maestro Pandabusu Ahí viene Toma 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 Vaya, no se cansa de darme One sack Toma ya A ver si le dejo ya Con poquita vida 50% Es el momento De cargarme Al maestro Y convencerle de que venga conmigo A la boda ¡Zasca! Pues ya está Después de esto Ya se actualiza la misión Y ya tengo a tres personajillos Ahora estoy en Bratmar Centro Menos 26 Menos 36 Voy a bajar A los sótanos ¡Guau! Hay que bajar más todavía A los sótanos Para encontrarme Con Svap Y hablar con ella Yo cocinar para un guabit Si no comen más que zanahobias crudas No tienen ningún interés Vas a tener que motivarme un poco más ¿Te marcharías de Bratmar? Sí, pero luego La paga debe ser consecuente No pienso ser cocinera toda mi vida Atención Porque hay muchas cosas que proponer aquí Pero la única que vale Pone 20.000 Si le das 5.000 Malo Dice que no es suficiente Tienes que volver a hablar con ella Si le das 10.000 Va a ser poco también ¡Ah! Esta me va a sacar los cuartos Así que le voy a dar 20.000 A ver qué pasa Pero es que Me va a sacar todos los cuartos Así que Espero que no sea 50.000 ¡Ah! Menos mal ¡Trato hecho! Cierro el diálogo Pierdo 20.000 Camas actualiza la misión Ya tengo 3 personajillos He venido de nuevo a Bonta Al barrio de los Astres A menos 29, menos 56 Voy a entrar al taller Para hablar con Paco Rábano ¡Hola! Soy la gran Paco Rábano Generosa, creadora, increíble, estilista y genial profeta ¿Qué puedo hacer por una insignificante persona como tú? ¿Puedes confraccionarme una librea de criado? Y me pide que sí Que tengo que conseguir un tejido Una librea de criado para un príncipe guabit Es un pedido pago gomo No tengo las telas necesarias Necesito un tejido púrpura como el que llevan los burmagos Con 3 hilos de seda podré coserlo todo Si consigues encontrar todo eso Te haré un vestido digno de un criado de príncipe Muy bien Pues atención Porque voy a tener que conseguir ese tejido púrpura Y esos 3 hilos de seda Ya lo sabéis Burmago Y larvas azules Para conseguir El drop De esta misión Lo de las larvas azules Se me ha dado mucho mejor en Madre Strang Entregar los objetos en cuestión Muy bien Aquí tienes tu librea Cierro el diálogo Pierdo los hilos de seda El tejido púrpura Consigo una librea de criado del príncipe guabit Con esto el criado del príncipe guabit Estará vestido de la última moba He perdido también las medidas del criado 2 Y he venido de nuevo a menos 29 menos 61 del barrio de los leñadores Para entrar a la taberna jarrita de palo Para decirle al criado 2 Oh buena librea Gracias entonces serviré al príncipe Ahí está Pierdo la librea Se actualiza la misión Sweetwell Vuelve a ver al príncipe Güey ¿Dónde? En menos 23 menos 1 Por fin llegué al camino de Brakmar En menos 23 menos 1 Encuentro al príncipe para darle las buenas noticias Así que ese es mi secreto A pesar de las pintas extrañas que tienen Serán suficientes Oh Voy a seguir paseando por esta bonita zona Antes de ir a Castillo Cierro el diálogo Se ha actualizado la misión Vuelve a ver a intendente San Laval En 4 menos 6 A donde he llegado raudo y veloz para entrar al castillo Ir de frente por la alfombrita roja Si señor Ahora hacia la izquierda Para entrar a la biblioteca Donde se encuentra El querido intendente San Laval Con el que voy a hablar Y sin dejarme decirle nada Misión cumplida Sweet Weal Recibo las camas y experiencia prometidas Y atención porque esta misión pertenece al logro El monárquico terminar la serie de misiones de Alistair Llevamos 6 de 9 Que poquito queda para conseguir el título coronado No lo dejaremos ahora porque Seguimos investigando Las misiones del rey Alistair Por el bando real Hasta luego No lo dejaremos ahora porque esta misión de Alistair No lo dejaremos ahora porque esta misión de Alistair No lo dejaremos ahora porque esta misión de Alistair No lo dejaremos ahora porque esta misión de Alistair No lo dejaremos ahora porque esta misión de Alistair No lo dejaremos ahora porque esta misión de Alistair No lo dejaremos ahora porque esta misión de Alistair